Sales medio vivo Desde el día en que te fuiste No encuentro chiste A una vida así Sabes se emigraron Todas esas cosas buenas Penas, solo penas Hay dentro de mí Todo por haberme equivocado Por haber provocado Que te alejarás de mí Te pido que perdones mis errores Me devuelvas tus amores Yo no sé vivir sin ti No sé vivir No sé vivir Vivir sin ti No sé No sé vivir No sé vivir No sé No sé No sé Sabes tu recuerdo Júguete con mi sombra Soledad Y tú no estás aquí Sabes se emigraron Todas esas cosas buenas Penas, penas, solo penas Penas, solo penas Hay dentro de mí Todo por haberme equivocado Todo por haberme equivocado No sé No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!